Siente el poder de los VTubers, Misa. Tienes el poder del anime. Ya me siento parte. ¡Aaah, cosito! ¡Perfecto! ¡Te transformo en una, Misa! ¡Cuídalo! ¡Qué rico tenemos ahora! ¡Me está convirtiendo! Me estoy en skin de Kalaka Kawaiyo. ¡Ajá, ajá! ¿Eres amigo o enemigo? ¿Te nos unes o nos sobrevives? Estoy más unido que nada. O sea, yo ya estoy parte. Yo ya soy VTuber. ¡Aaah! ¡Vente al lado oscuro, Misa! ¡Vente al lado oscuro! ¡Vente al lado oscuro!